En la tierra donde iré, muerte y llanto no habrá, pozo eterno allí tendré, y no hay noche allá, Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá, puertas bellas se abrirán en la santa ciudad, calles aureas se verán, y no hay noche allá, Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá, para siempre viviré, en mi amado hogar, agua viva beberé, y no hay noche allá, Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá, luz de sol jamás habrá, en el celico hogar, el cordero lucerá, y no hay noche allá, Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, tiempo no se contará, y no hay noche allá.